Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos con la colección de 360, de Xbox 360 por orden alfabético. Sexta entrega de los juegos 251 al 300. Nos habíamos quedado en Dark Sector en el vídeo anterior, pues vuelve a salir otro Dark Sector, pero en este caso es la versión japonesa, que es la que se había quedado pendiente. Vamos con la saga Dark Souls, que decir, de esta saga de From Software, que ha revolucionado el mundo de los videojuegos. Este es el primero, Prepárate para morir, versión española. Y del Dark Souls 2 tengo tres versiones diferentes, las tres españolas. El Dark Souls 2, Ve más allá de la muerte, Violent de la muerte, viene versión española portuguesa. Tenemos el Dark Souls 2, Black Armor Edition. Vamos a enseñarla, ya que estamos. Creo que... Vale, se hace un dibujo. El disco suelto, ahora. Viene CD de banda sonora y diversos descargables. Y quedaría la Collector's Edition de Dark Souls 2. A enseñarla con cuidado. Aquí la tenemos, con esta figura. A esta... Esta ya sí que nos la vamos a enseñar porque no es plan. Pero bueno, ahí está. Dark Souls 2, Collector's Edition. Ahora vamos con más Dark, pero otros Darks. Dark Star 1, Broken Alliance. Un juego así de combates y batallas espaciales. De Calypso. Un juego no muy conocido. Un juego de Capcom que fue un fracaso Dark Void porque era bastante regulero. Un juego de acción. Era como el Rocketeer este, ¿no? Que íbamos con un propulsor por ahí. Esta es la versión inglesa. Y esta es la versión española de Dark Void. Un juego que solo tuvo una entrega y no se volvió a ir a hablar de él por razones obvias. Vamos con una saga que sí gustó mucho, pero se quedó en dos entregas nada más. Que es Darkness. Éramos John Estacado, creo que se llamaba. Luchábamos ahí contra unos mafiosos. Estábamos poseídos por unos demonios y los sacábamos ahí de paseo. Esta es la versión inglesa de Darkness, el primero. Como el grupo, Darkness. La versión japonesa. Un portado diferente. Que está en oscura, que casi no se aprecia. Bueno, el juego de Darkness le pusieron portado oscuro, obviamente. Y la versión española, o de 2K. Dice... La oscuridad se extiende. Y luego tenemos Darkness 2. Domina tus demonios. Aquí ya no le pusieron la portada tan oscura. Aunque la portada mola bastante también. Y Darkness 2 Limited Edition. Versión inglesa. Seguimos con un juegazo, Darksiders. Aquí hicieron ahí un batiburrillo. Que si mezclamos God of War con un poquito de Zelda. Con un poquito ahí de... De todo un poco. Y le salió un juegazo, la verdad. A la gente de THQ. Juego muy, muy recomendable. Me acuerdo que hasta algunos jefes se me atragantaron un poco. Me acuerdo uno que volaba, que me costó bastante. La verdad que soy un poco manquete. Y luego la segunda parte. Aún siendo también muy buen juego. A mí me gustó más el primero. Pero es un juego también bueno, obviamente. Darksiders 2 Become Death. Esta es la versión inglesa. Y luego tenemos la Limited Edition en versión italiana-española. Conviértete en muerte. Bueno, sabéis que esto iba de los jinetes del apocalipsis. Y todo este jaleo. Al 3 no he jugado todavía. The Block 2, de THQ también. Un juego en el que teníamos que ir pintando. No como lo... Splatoon, pero bueno. Para que os hagáis una idea un poquito de las mecánicas. Tuvo dos entregas. Creo que la 1 no salió en 360. En Wisi salieron las dos. Y vamos con The Dailand. Un juego que a mí me gustó mucho. La gente se quejaba que era un poco repetitivo. Pero bueno, eso de matar zombies siempre está bien. Estamos ahí en un resort playero. Empezaban a salir zombies por la playa. Y luego ya pues íbamos avanzando a la ciudad y tal. Y bueno, mucha acción. Muchas armas, muchos zombies. Y esta es la Special Edition. Y luego tenemos la Game of the Year Edition. Pues con los típicos DLCs que fueron saliendo. Y luego sacaron el Riptide. Que es como si hubiera sido un DLC Tocho. Porque no es el de Dailand 2. El de Dailand 2 va a salir ahora con el nombre de Dailand 2. O sea que la misma compañía lo sacó como una especie de expansión. En juego por separado. Un steelbook muy chulo. Y esto tenía una edición de coleccionista muy cañera. Que se veía como un torso en bikini sin extremidades. Y bueno, la verdad que no lo pude pillar. Me llamaba la atención pero no cayó nunca en mis manos. Bueno, y luego de Dailand Riptide Special Edition. También tenemos por aquí. La esperanza se desvanece. Versión española. Seguimos con The Ad. Pero en este caso vamos a la saga de Dora Live. Saga de lucha de Tecmo. De Dora Live 4. Tenemos la versión española. De las chicas de curvas generosas. The Ad. Dora Live 4 versión japonesa. Versión Platinum. The Ad. Dora Live 5. Versión inglesa. I'm a fighter. The Ad. Dora Live 5 Ultimate. Con precio del Carrefour. De 9 euros. No sé si costó eso o menos. Ahora no me acuerdo. Más no, eso está claro. De Dora Live 5 Ultimate. Y luego el spin-off. Que es el fanservice total. Que es la saga extreme. De Dora Live Extreme 2. De aquí las chicas. Pues en bikini se ponen a hacer el cabra por ahí. Que sí. El voley. La moto de agua. El que te pego leche. Bueno. Fanservice puro y duro. Seguimos con más Dead. Dead Rising. Al loro que van a salir un puñado. Voy rápido para no entretenerme. A ver. Dead Rising. Bueno. Es la saga de Capcom también de zombies. Buenísima. Frank West. Creo que es el protagonista. Si mal no recuerdo. Centro comercial lleno de zombies. Vale. Primer Dead Rising. Versión española. El primer Dead Rising. Versión inglesa. A mall full of zombies. Mall es centro comercial en inglés. Dead Rising and Steelbook. Versión inglesa. Con las manitas de zombie. Los deditos. Dead Rising. Versión japonesa. Dead Rising japonés. Platinum. Aquí por Dead Rising que no sea. Y Dead Rising americano Platinum. En América también se llama Platinum. Aquí en España se llama en Classic. La MD Mature. El calificativo de edad norteamericano. Y ahora seguimos con Dead Rising. Pero ya el 2. Dead Rising 2. Versión japonesa. Y Dead Rising 2. Versión inglesa. Tienen portadas diferentes. Pero ambas portadas están muy chulas. La verdad que cuesta decidirse por una. A ver. ¿Cuál elegiríais vosotros? Ya la verdad que me gustan las dos. Y luego en versión española. La que sí tengo es la Thumbrax Edition. Que viene con la vacuna. Y en Steelbook. Esta sea española. Dead Rising 2. Thumbrax Edition. Y ya para terminar con Dead Rising. El Dead Rising 2 of the Record. Es como una versión alternativa de Dead Rising 2. Impresionante ataque zombie en Fortune City. Y vamos con la saga Dead Space. Este juego cuando salió. Lo compré yo creo que de salida para Play 3. Y la verdad que me dejó maravillado. Nadie vendrá a ayudarte. No es un survival. Es como un juego de acción de terror. Estamos en una nave espacial. Y bueno. El argumento ya lo sabéis. Están infectados el monolito y toda la pesca. Y era un juego que estaba muy bien. Era acción un poquito agobiante. Como a lo alien. Y luego ya el 2 y el 3. Pues sí fue cambiando un poco. Menos claustrofóbico quizás. Hacer más cositas. Y me quedo con el primer obviamente. Aunque no son malos juegos. Dead Space 2. Está por aquí. Y Dead Space 3. Todo el mundo quiere que vuelva a esta saga. Que vuelva a Dead Space. Que vuelva a Dead Space. Un 4. Por favor. Señores de... Bueno. Visceral Games o Electronic Arts. O quien tenga la licencia. Dead to Rise Retribution. Este juego la verdad que pasó sin pena ni gloria. Los primeros Dead to Rise. Los de la generación de Play 2. No estaban mal. Eran ahí vamos acción. Matando malos con nuestro perrillo. Y este ya la verdad que no tuvo prácticamente ninguna repercusión. Y ya cerraron la saga. Que no dejaban de ser juegos entretenidos. No eran ninguna maravilla. Pero bueno. Matábamos. Íbamos con el perrito. Y ahí los de Nanko hicieron este juego. Vamos con Dead Fall Adventure. Collector's Edition. De Nordic Games. Bueno. Esto es una aventura. La tengo precintada. Me salió para PC. Bueno. Ahí está. Dead Fall. Y ahora cuando hablan de juegos de oculto. Pues siempre sale este. El Deadly Premonition. Lo tengo en versión. Digamos. Multi. Que es la que se vendió en España. Sale con el calificativo chungo alemán. Pero viene en francés. Italiano. Alemán y español. O sea. Esta es la que se vendió en España. O sea. No hay una española exclusiva. Y luego tengo. La inglesa. Welcome to Greenvale. Sabéis que salió para Switch. Lo compré. Antes de que volara. Todavía lo podéis pillar. Estáis a tiempo. Estos ya están más caros. Sobre todo el de Play 3. Es el más caro de todos. Bueno. Juego muy. Muy interesante. Deadly Premonition. Death Smiles. Deluxe Edition. Vale. Estos son de los. De los Shumps de naves. Que no lo parezca. ¿No? Por la portada. Parece una japonesada. Pero es un juego de naves. De los pocos que llegaron. Y gracias. Que llegaron unos cuantos. Otros se quedaron en Japón. Sabéis que salieron montones en Japón. Era como. Vale. Estaba mirando porque digo. Aquí vienen más discos. Pero claro. Es que los amigos de Microsoft. Te los meten aquí todos. Voy a sacarlos con cuidado. Porque ya que lo he abierto. Tengo curiosidad. Me parece que vienen tres discos. Bueno. Están en perfecto estado. Este es el disco del juego. Parece. La banda sonora. Y accesorios de escritorio. No sé. Cosa más rara. Una puñeta que los pongan así apilados. Pero bueno. En Japón no lo hacían. Pero bueno. He visto que se están conservando bien los discos. Me tenía preocupado. Bueno. Deathsmiles. Fuego de Shump. De naves. Que le editaba Rising Star. Suelen ser The Cave estos juegos. Ahí ya tampoco me preguntéis más. Porque tampoco soy un experto. Juego para Kinect. Deepak Chopra. Body, Mind, Spirit. A ver. El Deepak Chopra este es como un gurú muy famoso en Estados Unidos. Que eso. Que si. Relájate. Que si tal. Para que los famosos estén tranquilos. Y nada. Esto es un juego para relajarnos un poquito con el Kinect. Por lo visto. No lo he jugado. Juego muy raro. Vamos con Death Jam Icon. Esto era de continuación. De la saga Death Jam Vendetta y Death Jam Fight for New York. En el que tenemos que pelearnos entre músicos. Raperos y etcétera, etcétera. Este quizá fue un... A mí me ha desforado un poco. Porque el Death Jam Fight for New York me había encantado. Y este me pareció un poco más flojete. Pero bueno. Para echarse unas risas está bien. Y este es el Death Jam Icon. Pero en versión japonés. Esta era española. La música es tu arma. Y esto es en japonés. Y luego Death Jam. Pero ya sacaron Death Jam Rap Star. Pero esto ya es de cantar. De Konami. Este es el de Electronic Arts. No tienen que ver. Son cosas que no tienen que ver. Death Jam Rap Star. Y luego tengo el Death Jam Rap Star en versión que viene con micro. Y terminamos con el juego 300. Que es Defiance. Un juego de una serie de televisión. De un ataque alienígena. Versión inglesa. Join the Fight. En el próximo vídeo va a salir el primero. La española. Que lo tengo también en español. Pues nada. Hemos llegado al juego 300. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Que estéis viendo cosas interesantes. Que es de lo que se trata. Dadle like. Comentad. Lo que os apetezca. Así que nosotros nos vemos mañana. Cortamos vídeo.